Vamos con más información, como le platicábamos el día de ayer, la sociedad yucateca junto con el Consejo Coordinador Empresarial dio una muestra de solidaridad y de total repudio a las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Esta mañana agradezco que me permita este enlace telefónico a la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Delegación Yucatán, Alejandra Pacheco, quien nos va a dar los detalles precisamente sobre esta muestra de repudio el día de ayer. Alejandra, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. Hola Antonio, muchas gracias por contactarnos y pues bueno, para platicar un poco más de lo que ha sido el apagón. Y pues bueno, estaremos respondiendo a tus preguntas. Vaya, la primera interrogante sería si están satisfechos con lo logrado el día de ayer. Pues bueno Antonio, creo que ayer fue un buen ejercicio ciudadano, creo que esto fue un evento que nosotros como sector social y empresarial estuvimos promoviendo con poco tiempo de anticipación, la respuesta se extendió a nivel peninsular, lo cual nos llenó de sorpresa y de gratitud también. Y pues bueno, creo que fue una forma de demostrar que los yucatecos estamos unidos, que pues evidentemente estamos hartos de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, creo que a mí me tocó recorrer el área de restaurantes y el ejercicio fue muy interesante. Sin lugar a dudas, yo en lo personal percibí ayer un efecto dominó. Primero el Consejo Coordinador Empresarial convocó a todos los empresarios, luego la sociedad yucateca se sumó, luego también veíamos como algunos diputados federales, algunas autoridades también se fueron sumando. Es decir, se logró un efecto dominó. Pero ahora, ¿qué es lo que viene después de este apagón? Así es. Mira, pues realmente nosotros hemos trabajado igual de manera transversal, hemos procurado no perder el tiempo a lo largo de los últimos días. De hecho, ayer terminó el apagón, nos seguimos reuniendo también con el Consejo Coordinador Empresarial. Y pues bueno, ahorita viene, creo que ya se han establecido, digo, el tema del apagón fue un tema también para involucrar a la sociedad, hacer ver que la situación es complicada. Me sorprendió en nuestro giro que hubieron clientes que aún así asistieron a los restaurantes con las luces apagadas y con la iluminación con velas. Lo que habla también es la elaboración de la gente que está dispuesta a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir procurándose en ese sentido con esta situación. Así que se le agradezco. Y pues bueno, al mismo tiempo te quiero platicar que nosotros nos hemos reunido con diferentes autoridades, tanto estatales como municipales y federales. Pues bueno, ya se está trabajando hoy por hoy sobre iniciativas. El día de ayer, de hecho, se aprobó en el Congreso del Estado una comisión para platicar de materia de energía y defender a los yucatecos en este momento. Prácticamente fue por unanimidad. Solamente tuvimos un voto en contra de la diputada Leticia de Morena. Y pues bueno, creo que esto habla al final de la gran unión de los partidos que se pusieron de acuerdo por el bien de los yucatecos. A nivel federal también ya se están estableciendo ciertas reuniones con autoridades, con la Secretaría de Energía que viene próximamente. Lo que hemos visto es que al final este gobierno saliente está queriendo lavar las manos y tener respuesta, pero ya se están estableciendo los diálogos para las nuevas cosas que vienen. Entonces, con los nuevos gobiernos ya se está dialogando. Hay la preocupación. El día de ayer, igual, el licenciado Gabrizo Vila también estuvo platicando de la Secretaría de Energía Regional para poder trabajar en conjunto con esta situación que tanto está agravando los yucatecos. Y pues bueno, creo que ya estamos nosotros como sector satisfechos de lo que se está haciendo. No estamos contentos aún. Creo que en la etapa en la que estamos, en ese momento estamos avanzando, pero aún así todavía falta llegar a la solución final. Vamos a seguir alzando la voz. No vamos a parar para que vean que no estamos bajando la guardia. Vamos a seguir uniéndonos. Vamos igual también a ver alternativas posibles de solución ante las altas tarifas. Hemos hablado también con gente del gobierno, del estado, para ver ciertas alternativas de solución inmediata, que tenemos que ver las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y eso está con ver la posibilidad de incluir ciertas energías renovables a largo plazo que puedan ayudar y no depender nada más de CFE. Y pues solamente la propuesta de que esto ya deje de ser un monopolio, porque si nos olvidamos que el día de hoy nos ha afectado de esta sobremanera, pues en unos años más volverá a pasar lo mismo. Entonces creo que es un buen precedente para querer decir que las cosas deben de hacerse de manera diferente y, por supuesto, con resultados. Porque recordemos que al final nuestro estado y nuestro país han perdido en sus últimos años competitividad a nivel nacional e internacional. Entonces es algo que nos pone en una situación muy apretada y en medida que nosotros pongamos la infraestructura y pongamos, bueno, la exijamos en conjunto con el gobierno y podamos ir trabajando de la mano, pues podemos ser un mejor país en crecimiento. Excelente, Alejandra. Pues aprecio mucho que me hayas permitido este enlace telefónico. Te envío un fuerte abrazo y, por supuesto, nuestra más alta admiración y reconocimiento por mantenerse en pie de lucha buscando este beneficio que nos queda claro que no solamente es para los empresarios, sino también para toda la sociedad yucateca. Gracias. Estamos al pendiente para seguir sumándonos con ustedes en este llamado que se hace para poder tener tarifas más justas en todo el estado de Yucatán. Gracias, Alejandra. Gracias, Antonio. Y también quiero agradecer a todos los yucatecos que se sumaron. Hubieron varios medios que estuvieron diciendo que no era para el bienestar de los domicilios. Claro que sí, eso es para todos los yucatecos. Estamos haciendo la lucha y por eso es que se han sumado tantas personas porque también han sido afectadas. Entonces yo les quiero agradecer a todos los que se sumaron a este movimiento. Vamos a seguir también hasta luego de lo que se sumó. Y pues bueno, muchas gracias. Estamos al pendiente. Saludos, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Es la voz de Alejandra Pacheco, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Delegación Yucatán.